¿Por qué papá? ¿Por qué? No ha uno espíritu divino ¿Por qué son estき copido? ¿Cómo si fuera en vi给我? ¿Por qué? Mi manchi tú y arranco Lungo la estrada y corría útilmente Cómo tendrás un poco de luz en el fondo de los ojos Cómo tendrás un poco de luz en este ácido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!